La transformación digital La transformación digital Y eso impactó enormemente en los procesos empresariales O las organizaciones tienen que incorporar tecnología Tienen que adaptar sus procesos a un nuevo contexto Mucho más complejo, mucho más dinámico Por eso la importancia de poder enseñar tecnologías Y poder vincular el uso de herramientas de gestión con la educación Claro, y la educación justamente en UADE ¿Cómo están preparando los alumnos para esta transformación digital? La forma en que venimos preparando a los alumnos Para poder enfrentar la transformación digital Consiste básicamente en incorporar tecnología en el aula Yo les voy a contar un ejemplo Cómo vengo trabajando con mis alumnos de administración de empresas Utilizamos simuladores de negocios Para poder practicar la toma de decisiones Y es así como dentro de este contexto de la transformación digital Es que UADE acaba de firmar una alianza con SAP Que es un proveedor mundial de software empresarial Para continuar incorporando tecnología avanzada Es así como gracias a esta alianza Los alumnos van a poder utilizar los mismos softwares Que están instalados en las empresas Que cuenten con esta tecnología De esta forma van a poder vincular la teoría con la práctica Y poder continuar desarrollando las competencias Que requiere el mercado laboral Bien, entonces de eso se trata la transformación digital Gracias a Federico Fasano Docente de la Licenciatura de Administración de Empresas de la UADE Gracias por ver el video